Y en Guayacanal, Arturo Brito, Jorge y Julio Bolívar Y que Dios bendiga a Jessica Pitre, la hija de Changa, en Monseca Eres tú lo más hermoso que ha llegado a mi vida Vivo orgulloso de amarte sin medidas Y me vuelve loco esa sonrisita que me domina Eres para mí todo, no te quede duda, mi reina bonita Mujer divina, la que hoy en día habita en mi vida La que mi Dios ha puesto en mi camino a brindarme alegría Y él me ha cedido el milagro divino esa hermosa semilla Fruto de un amor y hace amarnos tanto Cada vez que tú me veas, cada vez que lo deseas Para amarnos tanto y darle mucho amor al ser que viene Y hace amarnos tanto, mi mujer, mi compañera Bendición que Dios me diera Estoy enamorado, mi mujer, mi reina bella Y agradecerte yo más y más Ya que en tu vientre llevas mi creación Fruto de un amor, nuestra realidad Y sentir la dicha, llegar a viejos, gracias a este amor Y hace amarnos tanto, cada vez que lo deseas Cada vez que tú me veas Para amarnos tanto y darle mucho amor al ser que viene Y muy agradecido con Agustín Quiñones Y toda su familia en San Juan La tierra de José Salinas, mi concejal Juan Carlos Torregrosa y su señora en Chiriguala Maestro Esteban Almenares y su nieto Ever Esteban Podría buscarte entre todo el mundo y no te reemplazaría Solo tú me llenas la vida Y abarcas por completo Cada instante del alma que grita Ser dueño de tus besos Y el suave aroma de tu cuerpo bonita Mujer divina Razón sentida Mi calor, mi vida La que mi Dios ha puesto en mi camino a brindarme alegría Y el me ha servido el milagro divino esa hermosa semilla Fruto de un amor Y hace amarnos tanto Cada vez que tú me veas Cada vez que lo deseas Para amarnos tanto y darle mucho amor al ser que viene Y hace amarnos tanto Mi mujer, mi compañera Bendición que Dios me diera Estoy enamorado Mi mujer, mi reina bella Y agradecerte yo Más y más Ya que en tu vientre llevas mi creación Fruto de un amor Nuestra realidad Y sentir la dicha llegar a viejos Gracias a este amor Y hace amarnos tanto Cada vez que lo deseas Cada vez que tú me veas Para amarnos tanto y darle mucho amor al ser que viene Para amarnos tanto Mi mujer, mi compañera Bendición que Dios me diera Estoy enamorado Mi mujer, mi reina bella Y bella es Casandra Cuello ¿Sí o no, Jaitín Herrera?